Júpiter en Sagitario Júpiter es uno de los gigantes de la astrología, es el dios de la luz, la expansión, el poder y la justicia. Saturno era su padre y devoraba a sus propios hijos. Ops, esposa de Saturno, logró sustraer a Júpiter, engañando a su esposo dándole una piedra en lugar de su hijo. Al crecer, Júpiter declaró la guerra a su padre hasta destronarlo y le hizo devolverle a sus hermanos, Vesta, Ceres y Juno. Júpiter asignó a Neptuno el reino de los mares y a Plutón el inframundo para después casarse con Juno. En la astrología, Júpiter es el noveno planeta, el regente de Sagitario y un gigante muy importante. Puesto que es el gran amplificador, es optimista, dogmático y exitoso, Júpiter tarda un poco más de 12 años en recorrer todo el Zodíaco. Y este 8 de noviembre de 2018, Júpiter regresa a Sagitario. Ahí se va a quedar hasta el 3 de diciembre de 2019. ¿Y esto qué nos traerá? Obviamente los más influenciados por esta energía serán los nativos de Sagitario, el sol ascendente, pero todos, absolutamente todos, tenemos a Sagitario en algún lugar de nuestra carta natal. Y sentiremos la influencia de este gigante. Este planeta representa a una figura masculina, o al padre, y también se le asocia con las finanzas, la creatividad, la educación y la sabiduría. Júpiter, como ya se ha mencionado, es el gran amplificador. Por eso es considerado de buena suerte esta noticia que el 8 de noviembre regrese a su casa, acompañado del siempre libre y creativo de Sagitario. El estar en su casa le permite a su energía expresarse aún más clara y fuerte. Pero debemos ser cuidadosos, porque al amplificar, amplifica tanto lo positivo como lo negativo. Parte positiva. Júpiter te invadirá de optimismo, te invitará a viajar, a conocer algo nuevo, a crear un mundo mejor, una mejor vida, a crecer, a ser mejor en todos los sentidos. Parte negativa. Pero Júpiter también puede ser autoritario, por lo que puede imponer su voluntad. Cerrarse, ser necio o testagudo, y que solo su voz escuche. Imponer su poder. Puede también querer comer mucho, o bien obsesionarse con algo. Los signos más beneficiados serán Aries, Leo y Sagitario. Pero es importante observar en tu carta natal dónde está Júpiter y cómo está aspectado. El tema que toque a la casa donde se encuentre Júpiter será la zona que este año deberás expandir y en donde tendrás esa suerte jupiterina. Júpiter en Sagitario a nivel mundial traerá un gran cambio en la educación, nuevos paradigmas, descubrimientos científicos y muchos temas migratorios. Bienvenido a casa Júpiter. Júpiter en Sagitario del 8 de noviembre de 2018 al 3 de diciembre de 2019. Júpiter en Sagitario del 8 de diciembre de 2019. Júpiter en Sagitario del 8 de diciembre de 2019.